Tengo un kit con espada sandi, soy chile Con el sandi, un mina trece ¿Dónde estás? ¿Qué te traes? Tradeos, ay ya es lo bien No, pero ¿Cuándo vas a mirar tu mis trabillones? Ehhh, ¿Cómo es tu nick en...? ¿Cómo se llama? Arron Estoy en Tradeo, ¿Lo viste en Tradeos? Aquí está esa... Estoy con King ¿Dónde? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Mirad, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver No te puedo mandar a Tradeo Ehh, pero... Me da paja Ok Tíralo, tíralo Ah, bueno Fue directo Estoy con esta Tíralo Tía, qué le pasa Toma 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 Frank ¿Este qué le dice? Frank Frank 75 de vida 40% de velocidad Y 145 de daño Ok Dame un pico, cheto Para mí también, brother Tíralo Tíralo, tíralo Tíralo Tenemos pp1 gratis Oh Tengo un solo pico, guach Y al más capo, papá Al bajey Al bajey se lo da A ver, ¿sabes cara las cosas? Vamos, Fabián Veis, Fabián Acá la mina Venía cobre Cobre La que más crea Creea como 5 veces más ¿Cómo que el cobre? El cobre ¿En serio? Bueno, puedo Cualquier la cosa A ver, ¿dónde está el cobre? 10 veces más Ya el cobre, guach Yo no creer Pero ahí voy ¿Y dónde está el cobre? Por allá Ojo, el spawn Al lado del col Vení Al lado del col Arriba en la pitorita al col A la altura lo vas a ver Después en la pitorita izquierda al col Me maté a uno No sé cómo Tenía kit penny Poco Perdón porque me... Tiene squishy Pero no, no Es muy buen kit ¿No? Pero tiene manzana Y otro pico Sí, sí, sí Uy, échame la da, papá Pásale, pásale Eh, ¿dónde estás? Venga, 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 diamante Venga, diamante Si la trapeamos Voy a ir Se la piso, se la piso, se la piso Se la piso, se la piso Vení, vení, vení Espere No, guach ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Eh, diamante, guach Estala allá Estala allá Terapéalo, boludo Terapéalo No tengo nada No tengo tijeras Me encontré No sé quién acá Para, boludo Muerto Ah, guacho Buenas, sí Murió, murió, murió Me están pegando Ah, este no es ojo Este no es ojo, guacho Me caí todo Ah, no Estoy pegando con una aquí Casi pierdo Me compré dos totem Me voy a comprar tres Ay, la primera vez que formo un trío de argentinos, boludo Porque siempre eran peruanos todos, boludo Los peruanos ahora Pe, 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 me mataron, pe, concha, te cuares, pe, hablan, boludo Los odio Los odio, dice Riquiquí, loco Ok, falta comprarte las arañas Que creo que no Ven, pe, me matan, pe, me matan, pe Ay, casi le rompo totem Tengo una poción de fuerza Y yo por las dudas Dígame en donde en una mina con más acción Y vamos, le cagamos a piña Tiene buena espada Oh, lo que me bajó ese Ah, y está No sé, y está No sé cómo se llama Ahí está Ahí estoy, ahí estoy Ahí está chiteado, creo Uf, lo que baja, hermano Y el bar en esa a mí me mató Viste, me dio raro Hace un tiempo Pero, bueno ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Por qué no te puedo pegar? Reclamo que eso no No lo hago Uf, amigo Me lo hice pija Pero Ahí va ¿Está para meterse o no está para meterse? ¿Cómo que no va a estar para meterse? Oh, lo que baja el barricino de la gana Este me lo Mirá, mirá Yo te lo vio la propiedad Se metió en el tren Se metió en el tren Se metió en el tren Vamos Tiene poción Ah, muero, 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 muero Te abro, te abro, te abro, te abro Te abrí, te abrí, te abrí, te abrí Me cago a trompadas Lo matamos al iti Me tancé, me tancé Ojo, ojo Se va a meter Ok Me va a tirar poción de fuerza, eh Ok Ya era, me tira poción de fuerza Le bobeo, le bobeo uno, le bobeo uno Pegale, pegale, pegale Ok Ok Ah, ah, me como que me pegamos Me tancé ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se sale la clave? ¿Cómo se sale la clave? No sé No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tranqui 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 Justo me tapé Si Me tancé Me tancé Me tancé Oh Oh Dios Lo hice Bro Le bajé Le bajé Mucha vida Amigo Me se metió con los dos Y estaba como uno de vida Ok A ver Lo tapé Lo tapé Lo tapé Uy amigo Altos críticas Le pego Ay Qué bug del orto Amigo Yo tengo un bug Qué tarot que soy Y no lo empujaba Loco Ok Pongamos telarañas En la esquinita Así Así Ahí Van a quede bajada Van a quede bajada Y hacer 3B3 No van a romper El orto Tienen el norte Tienen todo Sí, es verdad Vale, pero Pero ¿Quién no le sabe Al barra tanca? Papá Aquí se le rebaja la vida Papi Ah, no son team No son team Por las dudas Ah, no No, sacamos Que no son team Pero acá Es legal el team Para hablar Acá Te encontrás Un peruano Y le hace team De una No hace falta Ni que le diga No, le hace shift Uy, lo dejé a nada Se valen, loco ¿Eh? El carrelife El carrelife El carrelife No, aquí tienen Las pelotas Venía ese tío Aquí ¿Qué? Mirá, papá Yo me lo cago a piña Mirá Trapeado Muy bien Aviso Que jugábamos bien O sea Esta de nada más Juega Si Como es malísimo Pero entonces Juega ¿Quién? El carrelife Mirá Se tiró Poción de fuerza De la araña Mirá Mirá ¿Qué no le vas a 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 No Papita Yo solo Papá No Se mete El Valentín Galán Y le rompo El auto Valentín Lo que me baja Ya, ya, ya Te entiende Esa mierda Me quedé sin rocket Ah, son re chiteros Los forro Claro, claro Acá están todos Para que yo entendí Todos Todos Porque ninguno La gran mayoría Ninguno es premium Me lo acabo Y coge a ese marco Sí, sí, sí Ya sé Ya sé El marco es premium Me meto atrás Me metí atrás Ese marco es premium ¿Ok? Pero ¿Qué pasa? Bus entra de No sé cómo carajo Entra Pero entra De El puto Meteor client Porque usa Fair client Y Meteor client Y entra el Meteor client En su otra cuenta Y te rompe el auto Ah, mira No se me dan por algo En la cuenta Que está ahora Es malísimo O sea, en la cuenta De rango Es más largo El guacho Pero Ocasualidad En su otra cuenta En su otra cuenta Que no es premium Es buenísimo Cómo dar Ok, se me acaban De suscribir A ver No se me atreve Ni con hit crow El guacho Es re maricón Ahí lo metí Ahí lo metí Uy, qué pesado Que es el valentín este Me rompió totten Lo metí 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 Ay, qué hice Alcanzarle 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 No duro Creo que el valentín Si está chiteado El valentín Sí, sí, sí Está chiteado Sí, está chiteado Ni apenas me vio Que me la acerqué Me pegó un hit Sí, sí, sí No te metas al radio Lo primero Lo primero Que me metí Me metí Me voy a morir Me metí Me voy a morir What the fuck Sí, sí, sí Está chiteado Cuando llegan Se meten Cuando llegan A poco Se gana A la mierda No, está todo chiteado No, está todo chateado ¿Qué? Brother, me pegó el aire ¡Re chiteado! Me estaba pegando a mí Me estaba pegando a mí Me estaba pegando a mí encima Re chiteado No, boludo Viste, bro Estaba volando Me pegó, loco Ahora ves lo que pasa Pone No, mejor nos vamos Vamos a jugar Porque este servidor Está puro chitero Loco Nomás A menos que la chiteemos También que se caguen ¡Bah!